Todos conocemos que a lo mejor de repente no nos damos cuenta, las voy a comentar, resistencia a dejarse amar con luz, la resistencia a dejarse amar con luz. Esta jurada no es consciente de lo que es y es, no estamos en un lado que alguien nos ame solo por amarnos, solo porque quiero amarte, solo porque te quiero amarte. Buscamos esto, Señor, para que tú no seas digno de ti, pero hoy día vamos a votar esa muralla, en el nombre de Jesús, porque la victoria es para el Señor. Así que les invito a que sigamos con ganas, que se pongan de pies y que les demos esta noche porque hay, hay, todavía hay mucho por hacer cuando el pueblo al lado de Dios sucede y eso es lo que somos nosotros, un pueblo de alabanza, una asamblea y acordada en Cristo Jesús presente en la oristía. Un aplauso al Señor. Un aplauso a ustedes. Un aplauso. Un aplauso al Señor. Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ha sido derivada? ¡Sí! ¡A la vemos, Señor! Porque por la duda por ahí nos llevo, ¿no? Hermano, el Señor nos ama, hoy día nos ha dado la prueba de su amor. ¡Amén! Hoy día el Señor es perciente de nosotros y te llamó aquí personalmente. Y dígame, ¿a quién no le contó llegar un día? ¡No! ¿Cuántos de los invitados se les ha dado la prueba de su vida? ¡Sí! Porque es una cosa, hermano. El Señor nos ama, pero el camino no es fácil. Entonces el Señor nos quiere dejar eso claro. ¡Sí! Yo te amo, pero no te ofrezco un modo delicipado. ¿Cierto? Supongo que el modo delicipado equivocó el camino, ¿no? Era otro, parece. Pero estamos aquí porque le creemos al Señor. que es el amor. ¡Sí! Y como dice una palabra, definiéndose a Jesús, dice, Él los amó hasta el extremo. ¡Sí! Así le ama a ti, hermano. ¡Sí! Así le ama a ti, hermano. ¡Sí! Hasta el extremo. ¡Sí! 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 El amor esOpí más grande. Sonidos sí. Los amor son tu chiquitos, Señor. Tu amor es un color de bárbaro, Señor. Porque túEtnes las mições favor nos olvidamos de ti, Señor. ¡Ah! Tú no eres todo. Desligaste a mí que estoy buscado. ¡Ahhh! Pero yo mismo Esto ap лайñamos. Gracias.